¡Gracias! ¿Pero dónde está la frama? Es un santo de la frama. Hola, no, es perdón, pero en verdad, yo quiero malar. ¿Pero qué potas? Es nuevo, sagrada, ¿no? Es bueno. ¿A qué no es sagrada? Ya me la he tomado, me estaba a tirar la roja. Ah, porque a la nueva mamá me van a tomarme, me van a pegarme. Toma, si me gustan a ir. ¡Vamos, siempre para acá! ¡Ya está! ¡Ya pasaste aquí! ¡Por, porque no sé qué es por! Cuando era crack, a su mamá le había dado una camisa rosa, cuando habían llevado las cosas a sus colegas y había dicho ¿Tú qué es, marica o qué? Quita aquí esta camiseta rosa y después a la otra se la habían dado a la misma. ¿Y por qué le digo eso? ¿Por qué le ha dicho que es marica? Porque tiene la camiseta rosa. Porque porta una samarreta rosa. Llavors, ¿tu crees que això és normal? Poden portar, poden portar els nois una marreta de color rosa, per exemple? No. Sí. ¡Eh! Igual! 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 No poden portar rosa, per què no? No ho sé. Per què no pots portar una samarreta rosa? No m'agrada. No m'agrada. Per què? No m'agrada el color rosa, tu. Però perquè siguis una noia pots portar una samarreta blava? Una noia pot portar una samarreta blava? Sí. Sí. I un noi no pot portar una samarreta rosa? Sí. Sí. Doncs qui es vol canviar per algun dels actors per defensar això? No, no, espera. Què li diries tu als altres per convence'ls que els colors no són de dona o d'home? Com ho faries? Com ho faries? Com ho faries? Va, vine. Vine, florxeta. Vinga. 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 te va para las fibra? Penca, vinga. But ... Vinga vinga. Eurosas galeradas. Como que marica? No he tocat una samarreta rosa. Vengan delsur un rosa pelu. Prov la oscur del rosa. Todo el mundo, todo el mundo, digan una persona. Todos, os pregunto a vosotros. ¿La rosa es de nenas o de nos? De nos. De todos. Muy bien. Suficientes. Muy bien. Estoy activado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tenés. Muy bien. Bueno, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho que Cheyna saliera? Muchas gracias. Yo participé conmigo. Yo participé conmigo. Yo participé conmigo. ¿Sí? Un aplauso y me gustó. Gracias. ¡Qué te ha dicho! ¡Lada! 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 ¡Gracias! De la clínica ser comú! ¿Vale a la clínica ser comú? Hoy trataremos una cosa que se llama discriminación de género ¿Sabéis qué significa discriminación de la ciencia? ¿Sí? Si que lo sabe ¿No? Discriminación de género que por el hecho de ser hombre o dono tenemos un rol que van que se han chiqued. Y aquí, a través del cuadro, intentaremos ver una solución real o no, que intentaremos también buscar alguna solución a través de este problema. ¿D'acord? ¿Sí? ¿Y con aquel primer grupo está preparado? ¡Ostras, eh! ¡No me preocupo, no me veo! ¡Mira el meu cuadro! ¡Ah! ¡Un ratolí, un ratolí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un ratolí allá! ¡Un ratolí gerrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya habían visto un ratolí legal! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Es un ratolí de debajo, eh! ¿Qué tipo de arma es? ¡Es una muñeta! ¡Pero eso es que te quedé una! ¡No te quedé una que no te quedé con una alfantra! ¡Pero una más que sea fuerte! ¡Es una alfantra! ¡Como un machote! ¡Pero una de las alfantra! ¡Eso ya te pude! ¡Es una alfantra! ¡Es una alfantra! ¡Eso ya te pude! ¡Eso es que a un bebé! ¡Está! ¡Que me lo puede explicar! ¡Es que era un bebé! ¡Es una alfantra! ¡Eso ya es una alfantra! ¡És un hombre deєta! ¡Es una alfantra! ¡Eso es una alfantra! ¡Es un hombre de persona sól! ¡Que exagerado! ¡No me lo puedo hacer! ¡Eso es que era un hombre! ¡No me lo puedo hacer! ¡Eso te puedo hacer! ¡Astop! ¡¿¿Quién me has visto aquí!? ¡¿Que has visto aquí? ¡Que ha pasado! ¡¿Qué ha pasado! ¡¿Que! ¡Que… ! ¡Que! ¡Que… ¡¿¡¡Que! ¡¿¡¡¡ ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Que estaba bien. Estaba bien porque tenía miedo. ¿Y vosotros pensáis que un hombre puede tener miedo? ¿O solo pueden tener miedo las mujeres? Todos. ¿Los hombres también? ¿Qué haríais vosotros para poder cambiar esto? ¿Quina manera de cosas podríamos hacer? ¿Podríamos encontrar alguna solución? ¿Podríamos encontrar soluciones para que esto no pasara? Cinquera pregunta. ¿Qué nada? Pues... Pues... Pues que podríamos hacer una prueba y que un decisivo que surten a hacer si fuera vosotros. Vale, pero ¿quina solución le darías tú? ¿Por qué? ¿Qué tal lo que ha pasado? Pues que los defensin y que ellos también tendrían poder... ¿Puedes cambiarte por algunos de ellos? ¿Por aquí? Pues... ¿Para la pulsera o para las viejas? ¿Para las viejas? Para las viejas. ¿Para las viejas? ¿Para las viejas? ¿Para las viejas? ¿Y el raciolín? No, raciolín es aquí. ¿Aquí? ¿Pero? ¿Pero? Es que no. Yo no vivo a mi profesor, pero profesor es tan mala. Es que yo por un residente que no pasó. Tú también te respondas a alguna cosa, también, es malo. Yo no fui por un residente como. Pero fui a salir con un bosque, una rata, no sé. Pero yo no me fui. Las noyes los fueron participantes, no hay sobra. Pero yo no me fui. Si es que no hay sobra, yo no lo he intentado. Que es que vas quedar en el 1900. Molt bé, li han donat una explicació real, eh? És una cosa que ja ha canviat, els homes poden tenir por. Sí? Sí. Esteu d'acord que hem trobat...? Hola, sí, què? Sí, sí. Està guapots. Moltes gràcies. ¡Gracias! ¡Venga despierta!